Totmas presenta 50 atracciones turísticas que no debes dejar de visitar. Número 1. Es un lugar repleto de bosques, puentes naturales y magníficos abismos, pero lo más destacado es una colección de más de 3.000 pilares, que en algunos casos pueden superar los 800 metros de altura. Número 2. Estas asombrosas cuevas son una de las atracciones más populares de China, y sus hermosas estalactitas, estalagmitas y columnas son resultado de la erosión del agua. Número 3. Sus estructuras son consecuencia de las condiciones climáticas y de una mezcla de labardiente y agua. Su singular belleza atrae a miles de turistas de Islandia y del mundo entero. Número 4. Formado hace millones de años por el efecto de diversas corrientes de agua, sus profundas grietas miden hasta 40 metros de altura y es uno de los lugares más fotografiados de Arizona. Número 5. Puede parecer normal durante el día, pero por la noche, esta playa cobra vida. El brillo en el agua proviene de organismos marinos que poseen su propia luz biológica. Número 6. Es la mayor fuente de aguas termales en los Estados Unidos, pero lo que en ella resalta es el colorido de sus bordes, particularidad resultado de la presencia de bacterias pigmentadas. Número 7. Este paisaje de colinas multicolores fue considerado patrimonio de la humanidad del año 2010. Lo curioso de sus colores es resultado de minerales depositados a través de millones de años. Número 8. Aunque actualmente está abandonado, este túnel es uno de los lugares más románticos de Ucrania. Número 9. Sus cuevas están rodeadas de miles de diminutas luciérnagas que cuelgan en el techo de esta gruta. Y definitivamente, la luz que irradian ofrece una escena como de ciencia ficción. Número 10. El color rosa de este lago es lo curioso de este paisaje natural y es resultado de la presencia de algas y bacterias presentes en sus aguas. Número 11. Aunque puede parecer que estas terrazas están hechas de hielo y nieve, en realidad se trata de aguas termales formadas a través de los años. Número 12. Amarillo, verde, azul, negro y rojo son los colores de este río en Colombia. Número 11. Considerado el río más hermoso del mundo. Número 13. Este asombroso parque nacional fue declarado patrimonio de la humanidad. Sus miles de columnas casi perfectas son resultado de la intensa actividad volcánica de antaño. Número 14. Esta abertura de origen volcánico fue creada por casualidad. Sin embargo, es considerada una maravillosa equivocación humana. Número 15. Aunque parece una cascada bajo las aguas del océano Índico, en realidad se trata de una hermosa ilusión óptica, creada debido al escurrimiento de arena y depósitos de limo. Número 16. Oculto dentro de agua salada, se encuentra el Cenote Angelita, un profundo pozo lleno de agua dulce y rodeado de fantasmales troncos sin hojas. Número 17. Es también llamada la Cueva de los Cristales o Cueva de las Espadas. Y es que esta mina está llena de enormes y filosos cristales que se disparan en todas direcciones. Número 18. Oculta como un tesoro tras un muro de rocas. Custodiada por olas y accesible solo a través de un túnel submarino, se encuentra la playa escondida, un destino mágico de la Isla Marietas. Número 19. Impresionantes glaciares, cráteres y lagos son algunos de sus atractivos. Sin embargo, lo mejor llega cuando cae la noche, ya que este es el mejor lugar para ver la aurora boreal. Número 20. Es el más grande y conocido de todos los parques nacionales de Croacia, y destaca por sus hermosos lagos, cuevas y cascadas. Número 21. Este lugar fue excavado por mineros de sal, pero un arquitecto reconvirtió ese lugar en una catedral para que los lugareños pudieran orar por tan sacrificados hombres. Número 22. Tiene 91 metros de largo y ha sido instalada en la pared de las montañas Taihang en China, ofreciendo a sus visitantes la emocionante experiencia del montañismo sin el peligro que ésta representa. Número 23. Su maravilloso estilo arquitectónico se funde con jardines, pozos, torres, lagos, estatuas y misteriosas grutas, que hacen de este lugar un lugar místico bastante concurrido. Número 24. Este es un lugar único y especial, y destaca por la variedad de sus aguas subterráneas, la diversidad de sus tierras y acantilados, y por su rica historia. Número 25. Cámaras funerarias pintadas con atractivos colores y graciosos epitafios escritos con humor negro, son algunas de las razones de este nombre. Número 26. Fue construida para el rodaje de la película Popeye en 1980, y siendo toda una obra de arte, quedó intacta como museo. Hoy en día, es una atracción turística para niños y grandes. Número 27. Construida en una cueva en la región de Apulia, Italia, este famoso restaurante permite una de las experiencias gastronómicas más únicas del mundo. Número 28. Ubicado en el pequeño pueblo de Abaneri, este gran pozo escalonado fue construido para almacenar gran cantidad de agua, por lo que puede alcanzar hasta 20 metros de profundidad. Número 29. Es uno de los paisajes más hermosos de toda Italia. La ciudad abandonada de Cracovia es un famoso destino turístico, y ha sido escenario para el rodaje de diversas películas. Número 30. Es una innovadora y artística manera de apaciguar el caluroso día a día en el centro de la localidad de Agueda, y es un atractivo turístico que atrae a muchos visitantes. Número 31. Construido sobre una impresionante montaña alemana, el Puente Bastei es uno de los principales miradores de la región, y uno de los puentes peatonales más bonitos de Alemania. Número 32. Mide 71 metros de alto, y es la estatua de Buda más grande del mundo. Fue construida para amansar la turbulencia de los ríos, y tomó 90 años terminarla. Número 33. Su construcción data de más de 2.000 años antes de Cristo, y es un lugar digno de admirar y recorrer, lleno de reliquias y monumentos, y de una gran historia. Número 34. Este pequeño poblado holandés, destaca por lo conservado y embellecido de sus calles y jardines, pero sobre todo, por lo estrellado de sus construcciones. Número 35. Si te gusta la naturaleza y el sonido del agua, prepárate para mojar tus pies, y disfrutar de una sabrosa comida en este peculiar restaurante, que literalmente está en una cascada. Número 36. Como salido de una película de fantasía, este templo budista, es diferente a cualquier templo de Tailandia, y destaca por lo blanco de su decoración, y lo brillante de sus cristales. Número 37. Su construcción costó más de 600 millones de dólares, y con más de 100 hectáreas de espacios verdes, es una de las principales atracciones de Singapur. Número 38. Si quieres sentirte cerca del cielo, esta hermosa formación natural, es la mejor forma de experimentarlo. Número 39. Ubicado en medio del desierto, se encuentra la Huacachina, un oasis rodeado de abundante vegetación. Número 40. Escondido en el corazón del Parque Nacional de Cao, se encuentra esta majestuosa cueva, tan inaccesible como fascinante, y en cuyo interior se aloja un místico templo budista. Número 41. También llamada la Puerta del Infierno, Este enorme cráter de gas natural, arde sin parar desde hace varios años, brindando a sus visitantes, un impresionante espectáculo. Número 42. Sumergido bajo el lago desde hace 58 años, se encuentra la inmensa ciudad de Shisheng, o también llamada la Ciudad de León. Hoy en día, un atractivo turístico para muchos buceadores, de todo el mundo. Número 43. Es una de las curtiembres más antiguas del mundo, y uno de los más pintorescos panoramas que ofrece la ciudad de Marruecos. Número 44. Es la ciudadela inca más famosa del mundo, una joya arquitectónica construida en lo más alto de una montaña, rodeada de templos, andenes y canales de agua. Número 45. Es conocido como el mayor espejo del mundo, y se trata nada más y nada menos de un gran desierto de sal, que durante épocas lluviosas, se convierte en esta gran maravilla natural. Número 46. Es una región histórica de Turquía, lleno de hermosos valles y de increíbles templos, monasterios y hasta casas cavadas en roca. Número 47. Es un paisaje realmente sorprendente, y aunque en apariencia es muy sofisticado, se trata del cultivo de arroz de Zhuangyang, un pequeño pueblo de China. Número 48. Es uno de los montes más antiguos de la Tierra, y uno de los lugares más queridos por escaladores llamantes de la aventura. Número 49. Un lugar donde las fotografías parecen cuadros pintados a mano. Ese es el Valle Muerto de Namibia, donde los árboles y el desierto parecen fusionados y congelados en el tiempo. Número 50. Es una provincia de mar de las más bonitas de Tailandia, llena de diversas islas de ensueño y playas de aguas cristalinas. Número 49. Un lugar donde las fotografías parecen cuadros, llena de diversas islas de ensueño y playas de aguas cristalinas. ¡Gracias!